¡Yeah! Putos cerdos Illuminati, me tenéis hasta los huevos Mira, magnitos oscuratis Que os vengo a contar yo que en esta realidad todo puede pasar Que puedo ser el eje punto de inflexión del futuro de toda la humanidad Solo puedes ser tú o el otro o el de más allá Pero que cada uno con su conciencia da el merecimiento Que te digo, santa, que no miento Que estoy ahí al otro lado sucumbiendo ante el exatis de mis pareados Teniendo en cuenta todo lo que puede pasar y todo lo que puedo cambiar La vida en un segundo, un momento, un mensaje profundo Cada instante y cada celebración de placer Viniendo a contarles a todos que me vengo a quedar Que en esta realidad ya nunca más voy a morir en mi inmensidad Que ser el primer humano que lo revele a toda la humanidad Que miraban cumpliendo camino de 50 y quién le iba a decir en esta realidad Ya nada más lo puede pasar Todo lo malo lo pasaste ya que más te da Puta mierda del sistema Que me venís a mí a joder ahora y qué más os da Ahora os digo yo putos iluminatis que aquel día la vinisteis a cagar Me lo metí por nariz Me lo metí por la boca, lo fumé, lo comí Me lo bebí Toda la vida sintiendo en soledad Toda la vida perdiendo el tiempo Pensando en esa cambio, en ese paz mundial De esta realidad Que más hubiese querido que pertenecer al dios de la verdad Que me cuenta con sentido Todo lo que puede pasar Más allá del tiempo que hace que no te veo en esta realidad Quisiera contarle al viento que le hicimos de verdad Que decimos a la muerte que nos quedamos para siempre brillar Que había un tiempo libre, una realidad Realidades paralelas, multiverso, verso Eclosionando en un mismo sin paz toda la realidad Perfecta red de sincronía universal Ojo a ojo, quedarás ciego al mundo Ten cuidado con lo que dice Raúl en este mal sucumbo Y qué más quisiera yo que haberlo hecho mejor Pero que mira que no pude, que ahora vas tú y lo repites Empieza a ver de ya Te quedas mucho por caminar Y veías formas en el cuarto de baño de mi casa Después del pegamento en mi fac Que quedaría entre tú y yo Pero lo venía a contar Que algo de la infancia hubo De aquel chamán, neo-chamán Aquella persona curiosa Que a todos les pudo encandilar Tenía que ver más con el tiempo Tenía que ver más con la realidad Tenía que ver Con todas esas cosas que hiciste en tu vida Maldito cretino Donde te vas a esconder de ti mismo Cuando el tiempo te mire a los ojos Y cada persona con la que te juzgue Desea un juez que te juzgue Ya nos asustó hasta los canarios Mañana de domingo Domingo, día del señor Que sería por mi cuento, diosa Más allá del tiempo que te llevo echando de menos Parece que te vi ayer Después de la segunda pesadilla Pasado el tercer sueño Te vi allí en ese pueblecito Montañoso En esas casas con colgantes Venga ya, hombre Ya vale de tanta cháchara Que no, hombre, que no Que no Ya está bien En paz mundial A por ellos Que son pocos y cobardes A por ellos